Bueno Eduardo, gran comienzo de año para los Banfileños con una fiesta de los 120 años que seguramente va a quedar en el recuerdo por mucho tiempo. Sí, era la idea, la verdad que se trabajó muchísimo a lo largo de todo 2015, pero bueno que en ese 21 de enero tan esperado por todos los Banfileños, creo que fue una fiesta única, imborrable, y bueno, y van a seguir las acciones a lo largo de todo el año. En cuanto a lo que es conformación de plantel, altas y bajas, ¿qué novedades les podés contar a la gente? Bueno, fueron muchas, la verdad porque siempre sabíamos que se terminaba una etapa, se terminaba un ciclo, que había empezado Matías y después Claudio le dio el empujón final, pero muchos contratos terminaban el 31 de diciembre, justo me estaba anotando acá, el de Boloña, Bianchi Arce, Viatre, Castillón, Calzada, Belairas, Pellegrino, Díaz, todos jugadores que nosotros, por una cosa u otra, elegimos darle prioridad a jugadores del club, o a jugadores que han llegado, también que las altas han sido importantes y jugadores, creo que con muy buen nivel. Y después, bueno, las ventas que se hicieron o las negociaciones, en el caso de Cuero, Banfile era imposible que pagara un millón de dólares el 31 de diciembre del 2015, entonces, haberle sacado esa operación, 20 millones de pesos netos para el club, sin pagar un centavo de comisión, por un jugador que no íbamos a poder comprar. Lo mismo va a pasar con Casares, bueno, independientemente de lo que pasó, que ya he sabido, vamos a tener seguramente un resarcimiento muy importante, por un jugador que Banfile no podía pagar, con impuestos, dos millones de dólares, la mitad del pase, o si lo podía haber pagado, para revenderlo y quedarse con un dinero ínfimo. Entonces, bueno, creo que esto también nos va a dar una posibilidad económica importante. En el caso de Nico Domingo, fueron casos como el de Bertolo, como el de Noir, jugadores que Banfile no había puesto un peso, que llegaron al club, que venían, en el caso de Nico, para dar una mano, Tito terminaba de hacer una apuesta en el Nacional B, Nico Domingo venía del exterior, y bueno, después de darle todo en el club, a solo 6 meses, justo se dio también torneos cortos, 15 partidos, poder tener resarcimientos importantes, en el caso de Domingo, 7 millones de pesos netos para el club, y un jugador que Banfile no iba a poder recomprar y tenerlo 3 años más, porque también no son jugadores de la cantera, entonces cuando se le vencen los contratos es muy probable que emigren. No somos el único club que está pasando, ¿cuántos clubes están perdiendo jugadores cuando terminan sus contratos? Ahí la legislación no juega siempre en contra. Quizás lo importante para resaltar es que Banfile ha ingresado una gran cantidad de dinero para pagar el déficit, vamos a hablar también de la parte económica y la deuda, con jugadores que no eran de la cantera, porque lo de Bertolo, lo de Noir, lo de Domingo, lo del Chino Vítor, que ahora también vamos a charlar, lo de Cuero, lo que va a entrar por Juan Casares, son los jugadores que no fueron de nuestra cantera, de nuestra cantera fueron Toledo, Taglafico y Chávez, que los vendimos recién de más de 100 partidos o mucho más todavía en caso de Toledo, que no juegan la primera división de Banfile, el socio de Banfile los pudo disfrutar y por supuesto después esos chicos tienen que seguir en camino, porque nosotros pagamos un presupuesto acotado, por eso también traemos jugadores y apostamos, le damos todo para que les vaya bien. Es el caso del Chino Vítor, el Chino Vítor pensaba que vino Banfile donde Banfile no pagó, Banfile tenía una opción de 300 mil dólares y vendimos la mitad del pase en un millón y medio de dólares a Racing, entonces el jugador además de tener una posibilidad deportiva distinta, que en este caso él quería ir a jugar a Racing, tiene un fuerte incremento económico en su salario, el Racing le hace cuatro años y medio de contrato, bueno, nosotros tampoco hacemos contratos tan largos con jugadores que tienen cierta edad, porque no podemos tapar a jugadores de nuestra cantera, por eso en el caso no está Pellegrino, pero está Arboleda, que es nuestro, se lesionó Lucho Sibeli y en vez de traer un 3 juega Soto, que es un jugador también que lo terminamos de formar nosotros, entonces hay un montón de variables que van pasando a lo largo del tiempo que estamos contentos porque las estamos cumpliendo, cuando nosotros arrancamos siempre dijimos que había que salir adelante como sea, que había que ganar ese ascenso que era fundamental para Banfile, para la vida institucional de Banfile, para que Banfile pueda seguir adelante tenía que ascender, ascendió y pusimos toda la carne al asador, vendimos muchos jugadores que no eran de nuestra cantera, que otros clubes nos envidian porque dicen, ¿cómo hacen para no pagarlo y después venderlo? Bueno, porque les damos técnicos de envergadura, toda la tranquilidad para jugar, las mejores instalaciones, la gente que siempre acompaña y esos jugadores terminan rindiendo y le dejan a Banfile el dinero y después el próximo paso, por supuesto que en los próximos años es volver a vender jugadores en nuestra cantera después de un bache que hubo, porque la situación que tuvo el club, al final del 2012 se trabajaba muy mal, los chicos no comían en la pensión, no entrenaban prácticamente, no tenían pelotas, entonces todo eso se notó. Bueno, ahora ya hay tres años, va a ser cuatro dentro de poco, de intensa labor en divisiones inferiores. Eso hace, fíjate que el trabajo que empezó Matías Almeida, que después siguió Claudio Vivas cuando llegó enseguida a Inferiores, que después siguió Ariel Holland y ahora retoma a Claudio Vivas, es la camada de los Rossi, es la camada de Trinidad, es la camada de Corcho Rodríguez, es la camada de Lucho Gómez, es la camada de Sechini, un montón de jugadores que están dando sus frutos ahora en primera división. Entonces, mientras esperamos esa camada de nuestra cantera, bueno, tuvimos la posibilidad, la suerte, la sapienza de vender jugadores que no eran de Banfield, así que sinceramente estamos muy contentos porque encontramos una herramienta que quizás otros no encuentran y a Banfield le sirvió para seguir en una situación, bueno, difícil, difícil porque, bueno, ahora vamos a refirirnos al tema económico que tiene que ver también al déficit crónico que viene atravesando el club. Sí, en cuanto a esos números que vienen sanéndose, en cuanto al déficit y el pasivo, ¿qué se puede contar? Con lo que venimos hablando siempre, Banfield venía con un pasivo tremendo y además un déficit anual operativo de 10 millones de dólares. Entonces, y encima en el Nacional B, no tenemos la posibilidad quizás que tienen otros clubes, quizás de las mayores convocatorias del país, que tienen esa posibilidad, esa elasticidad de bien gestionados, como están pasando en el caso de River, de Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo, logran recuperarse porque, es más, no tienen capacidad para hacer más socios, hacen socios virtuales, le ingresan 30, 40, 50, 60 millones por mes de socios. A nosotros nos ingresa un millón y medio de socios por mes. Entonces, es muy difícil. Estamos mirando los números con el gerente recién. Al 31 de diciembre, había 12.000, 13.972 socios, 13.972 socios, de los cuales 1.560 son activos y pagan la mitad, pagan algo, apenas más de 6.000 socios. El resto son socios golondrinas, que se van haciendo por un partido, por el clásico, cuando el equipo va muy bien y después se borra, no se borra en la temporada de pileta. Entonces, ese millón y medio no alcanza, no alcanza para paliar el déficit. Sobre todo si tenemos un equipo que acá es acá el 70% de los puntos, que clasificó a la Copa Sudamericana, que queremos tener siempre figuras, que queremos, por supuesto, volver a ganar campeonato, ganar Copa Sudamericana. Pero esa variable del socio, para nosotros, es muy importante y es una variable que se mueve muy poco. Entonces, el desafío de este año es ese. El pasivo fue gigante y ese déficit lo fuimos achicando. Y a medida que jueguen, cada vez más jugadores del club, además de que es algo que está bueno, que nos gusta a todos los banfileños, que nos gustó en la historia ver nuestra cantera, nos va achicando ese déficit, porque principalmente el déficit se da, entre otras cosas, por el fútbol. Todas las actividades son deficitarias, en general todas, y bueno, Banfield tiene esa obligación y lo hace con gusto. El fútbol es deficitario con estos números, pero por lo menos da esos resultados extraordinarios, que son las ventas. Entonces, si uno analizaría nuestra gestión desde que llegamos hasta hoy, los números son muy, pero muy buenos. Porque entre todo lo que entró, más las ventas, más entre todo lo que tenía que salir de nuestra gestión ordinario, hay un superávit muy bueno. Bueno, ahora, para pagar todo el pasivo, la semana pasada pagamos un millón de pesos por achucarro, de una cuota, y ahora este semestre es el que más pagos nos caen, de Sousa, de esas cuotas que habíamos hablado, muchos millones de pesos, un jugador que no juega en Banfield, bueno, da mucha bronca pagar eso. Pero bueno, nos estamos haciendo cargo, insisto, va a llevar un tiempo más, no tenemos esa elasticidad, esa posibilidad de recuperarnos rápido, porque la variable para recuperarse rápido son los socios, son los sponsors, y en Banfield no es que nos llueven los sponsors, nos golpean la puerta para auspiciarnos en las camisetas o en la cancha, sino todo lo contrario, el departamento de marketing, la gerencia, están permanentemente tratando de buscar nuevos ingresos. Hemos arribado a un acuerdo con Codere, donde nos va a dar un incremento razonable para este año, donde nos han acompañado también en este evento, han sido los que han pagado el show de Agaporni, por ejemplo, y otros gastos de la fiesta, que también lo han pagado otros sponsors. Tenemos que ser creativos, tenemos que apoyarnos en ellos, pero cuesta, cuesta, pero lo hacemos contentos, porque sabemos que es la realidad de nuestro club, la tenemos que asumir, y bueno, quizás esos 30.000 socios que Banfield quiere tener, no lo podemos lograr, no lo podemos lograr, y lo mejor es decirle al socio la verdad, es decirle al socio que nos ayude, que se comprometa con un amigo, con un vecino, con un pariente, para que se hagan socios, que ese es el dinero genuino que le está faltando a Banfield para tratar de equilibrar sus cuentas. Las vamos llevando de a poquito, cada vez aquel déficit, era 10 millones, y en el Nacional B, fue terrible perder 10 millones de dólares y estando en el Nacional B y en cesación de pagos, después 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, bueno, lo vamos llevando, y esperemos que en el transcurso de estos 3 años si tenemos la suerte de seguir con planteles de nuestra cantera, con mayoría, pero bien rodeados, por los Serviti, por los Silva, por Hilario, por Matevora, por Chiqui Pérez, que vienen con rodaje, para que también los jugadores nuestros se vayan acostumbrando a Primera División, si seguimos incrementando la masa de socios, más sponsor, estamos pensando en alquilar la cancha para recitales, después de lo que fue también este muy lindo evento con Agapornis, para tener otros ingresos genuinos, bueno, hay que achicar ese déficit, si no se hace muy difícil trabajar a déficit y encima pagar la deuda eterna que nos dejaron. Bueno, ¿cómo serán las próximas semanas? ¿Cómo será la agenda inmediata que tiene la Comisión Activa para Avance? Bueno, primero, bueno, terminar acá, que fue la primera vez en nuestra historia, que hicimos la pretemporada en nuestro predio acá, está cada vez más lindo y tiene cada vez, bueno, una infraestructura muy, pero muy importante, que los jugadores están muy conformes, terminar de charlar con Claudio, queremos que no va a haber ni altas ni bajas hasta que empiece la primera fecha contra la gimnasia, seguir trabajando en nuestro estadio para que esté lo más lindo posible, como hacemos cada trimestre, para seguir sorprendiendo al socio, cada vez que vaya, que haya pequeñas mejoras y obras en distintos sectores del estadio que se siguen haciendo. después, bueno, estamos pronto a inaugurar el gimnasio en la sede social, que es algo también que creemos que va a ser un antes y un después. Inmediatamente que inaugura el gimnasio nos ponemos a trabajar en la obra de la oficina de atención al socios, también estamos terminando el tema de la confitería, en el colegio tuvimos que hacer dos aulas más, este año el colegio ya va por sexto grado, donde ya primero y segundo grado tienen dos cursos, no alcanzaron las aulas, ya el año que viene arranca el secundario, eso va a ser algo muy importante, de paso le digo a todos los padres que se queden tranquilos, que Banfield va a tener su secundario, los chicos van a poder seguir estudiando en nuestro club hasta el último año. Entonces, bueno, son muchos los temas, son muchos los desafíos, también hemos conseguido que un sponsor pague un tercio de la cancha sintética y vamos a seguir buscando otras colaboraciones más, porque en este año lo vamos a desarrollar, recién lo terminaba de charlar con Claudio Vivas, algo que necesitamos para que este predio ya, te diría que sea el mejor o uno de los tres mejores de la Argentina. Y después vamos a tomar medidas para hacer socios, así que estamos charlando en comisión directiva medidas, bueno, para que el no socio se haga socio y trabajar todo el año en eso, todo el año, el año de nuestro 120 aniversario, que sea un año de un salto importante para que Banfield tenga ese ingreso genuino. Y después ya rumbo a junio, veremos dónde estamos parados en lo deportivo, tenemos muchísimas ganas de hacer un gran, pero gran torneo y ojalá la podamos ganar. Es nuestra Copa Sudamericana, que es un anhelo que tenemos todos los banfileños después de haber clasificado. También si nosotros seguimos incorporando jugadores, tampoco tenemos la chance de corregir en junio. En junio se abre el mercado libre para altas y bajas y cada jugador que viene ahora son 18 meses. Entonces mañana traíamos un defensor más, dos defensores más y quiere venir un exjugador que puede estar cerca de llegar y entonces ya no hay cupo o no hay lugar porque no puede tener titulares, Banfield no puede pagar dos, tres titulares para que no jueguen, lo mismo delanteros. Entonces también la idea es que este torneo de transición, jugarlo con todo, intentar por supuesto que Banfield va a ser protagonista, pero somos conscientes de que es el semestre donde varios de los chicos, aunque el promedio del equipo del plantel es más alto que el plantel pasado si uno hace uno a uno, este es el momento que los chicos se van a ir consolidando. Insisto, los Lucho Gómez, los Corcho Rodríguez, Trinidad, Rossi, Remedis, Echini, Requena, hay muchísimos chicos que de a poco se tienen que ir, terminar de fogear y ya ser jugadores de primera división, entonces si están para esas cosas importantes es lo que deseamos y bueno, y si muchos de ellos no estuvieran todavía o les falta, en junio seguramente corregiremos e incorporaremos jugadores de jerarquía para ese torneo tan importante para todos los banfilenios. Me han informado que también siguen las charlas abiertas con los socios para enterarse y ponerse bien al tanto de la realidad del club, ¿qué nos podés decir sobre eso? En realidad es un plan que viene de transparencia hace muchos años entre los cuales por estos medios quizás como lo hacen pocos clubes nosotros transmitimos todas las cifras todas las decisiones por las redes sociales por donde podamos que incluyen las reuniones de comisión directiva abiertas pero este año estamos también empezando con muchas reuniones con socios cara a cara con agrupaciones con sectores con peñas algo que quizás el año pasado no nos daba el tiempo por lo menos a mí en forma personal aproveché la excusa de los 120 años donde pude comunicarme con muchísimos socios caracterizados con gente que le hizo mucho por Banfield a lo largo de su historia así que la verdad que es muy contento muy feliz de poder seguir transmitiéndole cara a cara al socio todo lo que pasa toda la verdad algunas cosas que le decimos les pueden gustar y pueden entusiasmar y algunas cosas no le pueden gustar a nadie le gusta vender jugadores yo también quisiera tener acá los mismos jugadores que tiene Barcelona o quisiera tener todos los jugadores que se han ido aunque por un lado taparíamos todos los que vienen y sería muy difícil conseguir dinero para que Banfield progrese pero la realidad es una sola el socio la tiene que saber le fuimos siempre de frente y así vamos a seguir hasta el último día de nuestra gestión y así vamos a seguir y así vamos a seguir